Buenos días a todas nuestras mamás, desde la Casa de la Misericordia de las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, les hemos preparado este momento de alegría con unos cantos, comenzando con... Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la villa del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz se te arroció. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solicito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirme a cantar con la música del cielo. Con más fines y flores, este día voy a cantar. Hoy, hoy, por señas de las madres, te venimos a cantar. Hoy, hoy, por señas de las madres, te venimos a cantar.